La nueva sede ofrece al público piurano El portafolio completo de la marca compuesto por SUVs Altamente tecnológicas Putes de raza fuerte y el ícono Mustang Junto con los mejores planes de financiamiento y la asesoría comercial Tanto en la compra de vehículos como en repuestos de servicio técnico especializado Cabe destacar que Interamericana es una empresa 100% piurana Con más de 20 años de trayectoria en el mercado Y presencia en las ciudades más importantes del norte del país Además cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con la satisfacción de sus clientes Lo que fue decisivo para que la marca del óvalo azul los asume a su red de concesionarios Con esta inauguración Force Peru alcanza 18 puntos de venta en el país Consolidando su presencia a nivel nacional e impulsando el crecimiento de la marca en el 2020 TV Noticias Piura Thucy María Q.000 Km這邊 Gracias por ver el video.